Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy LokilloKarca y estamos aquí en un capítulo más de Factorio. Bueno, en el capítulo anterior, creo que comenté que lo que íbamos a hacer en este capítulo era crear una zona de tracción de petróleo aquí arriba, que como veis ya la tengo. Os voy a explicar qué ha pasado, porque es que vamos, me trae de cabeza. Resulta que grabé el capítulo, vale, bueno, lo grabé, sí, lo grabé, pero no se me escuchaba a mí, el audio no sé qué pasó, el micro se ve que no funcionaba en este capítulo, espero que sí. Y normalmente lo que hago es que guardo la partida, para cada capítulo, digamos, guardo la partida, vale, y la dejo, o sea, cada capítulo, digamos, tengo un guardado de la partida. A ver, qué pasa aquí. Entonces, qué pasa, que en el capítulo anterior, como estuve haciendo bastante mejor, así de más, no lo guardé y entonces no he podido volver a grabarlo, vale. Pues, bueno, ya está hecho, ya está, vale. Os voy a explicar un poquito qué he hecho y así ya, pues, por lo menos, aunque no lo veáis, pero bueno. Aunque no veáis cómo lo he hecho y tal, lo explico, vale. Lo primero que hice fue crear aquí la línea, vale, la línea, la vía, bueno, la línea, luego los demás líneas, no sé por qué. Y bueno, me puse un tren con un vagón, vale. Y luego aquí puse unos brazos inteligentes, como veréis. A ver, voy a mirar aquí. ¿Qué está haciendo? ¿De petróleo? No sé por qué. Creo que es que los depósitos estos están llenos, eh. Bueno, el caso es que puse aquí el vagón, puse cuatro, dos que saquen, o sea, que metan los barriles vacíos y otros dos brazos que los metan dentro, o sea, que los dejen en la línea, en la cinta esta, vale. La cinta, como veis, los barriles vacíos van por un lado y los llenos por el otro, vale. Y con las fábricas estas, pues, para vaciar, vale, se le pone aquí el barril de petróleo crudo, se vacía, vale, lo deja eso y en el otro lado, pues, se llena. Tiene que ser lo, se hacen con las fábricas. Y bueno, como veis aquí, pues, poquito a poco se van descargando, vale. Lo que pasa es que como tengo ya los depósitos de petróleo llenos, hasta arriba, pues, no se vacían dentro de todos estos barriles, vale. Luego, pues, ahora explicaré también los semáforos, que lo expliqué en la grabación esta que nos ayuda. A ver, vamos a llevar el tren para allá, vamos a seguirlo. Voy a enseñaros la zona de refinería, o sea, de esta zona de petróleo, vale. Si veréis que hay un cruce, no debería dar problema, vale. Y aquí está nuestra... Ahí. Veis aquí también tenemos los pozos, vale. Hay unos almacenas de petróleo aquí, unos depósitos, vale. Y siete pozos, si no me equivoco, mira, aquí tenemos... Nos han atacado ya un rato de este un poquito, vale. Bueno, eso, tenemos eso, los pozos meten el petróleo aquí, y cuando aquí llegan los barriles, pues, se van llenando, como veis. Esto ha soltado todos los vacíos, que estaban, uno, ya no quedan, pues, la cinta, lo han cogido todas las fábricas y lo han llenado, vale. Y nada, puse la defensa y tal, que aquí, bueno, lo hice regular, y aquí hay un cofre lleno de armas de estas, de munición, vale. Y hasta no tiene más atrás en los postes y demás, vale. Y os voy a enseñar... Bueno, los semáforos, hay dos tipos de semáforos. Veis aquí, aquí está el semáforo ferroviario, y este ferroviario en cadena, vale. Os voy a explicar un poquito cómo funciona, por si alguno entiende a los juegos y se líe y tal, pues, les voy a explicar cómo funcionan los semáforos. Tenemos primero este de aquí. A ver, un segundito que voy a... Vale. Tenemos este semáforo, que digamos que es un semáforo normal, como el que podéis encontrar si vais por la calle, vale. Y os paráis, no sé, en un semáforo de vuestra ciudad, vale. Pues, un semáforo como ese. Vale. Voy a tirar para atrás. Mirad. Ahora mismo, el otro tren está aquí y viene para arriba, ¿veis? Esto está en rojo. Está en rojo porque como el otro tren viene por aquí y tiene esta forma ocupada, pues, este no puede pasar. Es de la derecha, este no le da el caso de movimiento, ¿veis? Ahora que ya haya pasado, se pone verde. Este tren, como está en la estación, este semáforo es normal, ¿vale? Y este de cadena. Este semáforo, bueno, a ver, igual que en la vida real, el semáforo que viene por la izquierda, es decir, si venimos hacia abajo, solo atendamos este semáforo, a este no, bueno. Y vamos hacia arriba, arriba y aquí igual, ¿vale? Entonces, como veis, esta ruta está libre, entonces se pone en verde, ¿vale? Sin embargo, si viniéramos por abajo y quisiéramos por aquí, no podríamos pasar porque como está este tren aquí parado, pues, en rojo está la ruta. Como habéis visto antes, esta se pone también en azul, ¿qué significa? Que por aquí abajo, en algún punto, hay otro tren, pero que no nos molesta para que caramos, digamos, con una salida, ¿vale? Es decir, si viniera un tren por aquí abajo y quisiéramos un semáforo de esta por aquí abajo de donde fuera, ahora mismo no saldría azul. ¿Por qué? Porque no, azul no, no saldría rojo. Si este no estuviera aquí, se saldría azul porque no pueda entrar por aquí, pero pueda salir por aquí, ¿vale? Es más o menos eso. Entonces, lo que hace esto es que el tren este se queda en su estación, ¿vale? Esperando que este semáforo se le quede verde, estáis como ahora, y no sale hasta que ese está verde. Cuando este está verde, lo que hace el tren, digamos, es que reserva toda la ruta, desde aquí hasta donde él vaya. Estáis ahora sale en azul, por lo que he explicado que hay un tren abajo, que está descargando aquí. Pero está en azul porque en esta estación de aquí sí podemos ir, ¿vale? Y bueno, eso es lo que he estado diciendo. Si, por ejemplo, el tren este que tenemos aquí, está aquí, no va a salir a menos que este esté verde. Y esto solo se pone verde cuando esta ruta está libre. O sea, no hay ningún tren que venga ni nada. Y cuando puede llegar a... Mirad, vea, ahora se ha puesto el rojo porque ya viene el tren para arriba y este también en rojo. Ya solo se pone verde cuando no hay ningún tren que tiene, digamos, salida. Es decir, hay una estación o algún punto en el que ya se queda parado y no molesta, ¿vale? Más o menos eso. O sea, yo siempre lo pongo así y no falla. O sea, cruza, o lo dejo así. O sea, pongo en las estaciones. Para salir de la estación, un semáforo normal y para entrar pongo un semáforo de ruta. Yo lo llamo de cadena, ¿veis aquí? Y bueno, otra cosa que hice fue que, bueno, aquí esto no sé si lo enseñé, que puse aquí los... Esto dice mejora y puse aquí forma de datos para crear barra de acero porque ya me estaban faltando muchas. Y lo que hice fue, a ver, que habíamos investigado las cintas extras muy rápidas, los túneles muy rápidos y los divisores. Pues después nada, seguí con mi línea, aquí fabricamos las cintas normales, aquí la rojita y en esta de aquí fabricaban las cintas muy rápidas, ¿vale? Que las tenemos aquí en un cofre de estos. A ver si puedo pasar con los arbolitos dichosos. Aquí están los túneles, ¿vale? Que van muy rápidos, que suena igual, yo lo puse. Y aquí la utilizora. ¿Ok? De la misma forma, pues, lo puse continuando la línea y ahí está. Por aquí, donde sea, sí, aquí. Me di cuenta de que esta refinería... A ver, no puedo pasar por aquí. Vale. Me di cuenta de que esta refinería estaba sacando pilas hacia este lado para los acumuladores y hacía este para fabricar la estructura de bolos, de robots. Y me di cuenta de que eso lo sacaba por este lado. Por este lado no estaba sacando. Entonces aquí otra, ¿vale? Y ya la saca por ahí también las pilas y ya está. Ya estamos creando robots ahí como los locos. De hecho, si fijáis a la derecha abajo pone 454 de 465 logísticos de 71 de los otros. O sea, ya hay bastante. Vale. Y bueno, por aquí otra cosa que os tengo que enseñar. A ver si puedo subir. A ver, por aquí, por aquí, por ahí. Vale, sí, la producción de electricidad. Bueno, bueno, he puesto aquí un par de plantas más de acumuladores y aquí hay tres de estas. Tendré que poner alguna más, creo. Porque, bueno, la electricidad ya sabéis que siempre está dando por todo. De hecho, fijaros aquí que llega hasta el tope la producción de esto. Las placas solares, pero cuando se hace de noche, veis aquí que baja. Las baterías, estos, los acumuladores van dando energía. Y aquí, pues, las balas, estos son las máquinas de vapor, ¿vale? Ya está al tope, pero bueno, más o menos se mantiene. Así que de momento se queda así, ¿vale? Y bueno, para este capítulo lo que he pensado que podíamos hacer es crear nuestros primeros módulos. Y diréis, ¿qué son los módulos? ¿Qué es eso, loco? Bueno, otra cosa, a ver, que no me equivoco. A ver, es que aquí dice lo que sea para que los... Sí, bueno, esto lo dice en un capítulo, pero se quedó regular. Vale, fue que, bueno, esta de aquí que va produciendo los gastos de cobre, pues, la soltaba aquí por medio y se atrancaba esto. Bueno, ahora ya esta fábrica sigue creando estar funcionando, aunque le falta 7 electrónicos, ¿por qué? Porque aquí no está llegando la placa de acero. ¿Por qué no ha llegado? Pues no lo sé. Voy a quitar este y voy a coger todas estas placas, la voy a dar por aquí. Creo que tenemos problemas con el acero, ¿eh? Tengo problemas con el acero, a ver. Vamos a soltar aquí unas pocas placas que se vaya trabajando. Vamos a ver qué pasa con el acero, porque apenas viene. Pues siempre el factor es así, y te pones... Sí, yo quiero hacer tal cosa, pero es que luego, por un motivo o por otro, no puedes. A ver, de aquí sigue saliendo, ya le quedamos un poquito, acero, y ya mismo tendremos que buscar una mina. Bueno, sí, como veréis, hay unas líneas que ya son azules, que las he mejorado, pero bueno, por otro lado. Bueno, lo que estaba diciendo de los módulos, como veis aquí, tenemos el plano de la estación solar y el plano de las baterías. Lo que yo he pensado hacer, es crear una especie de fábricas, o de conjuntos de fábricas, en un cuadro, ¿vale? Es decir, poner fábricas así en un cuadro, ¿vale? En el centro, pondríamos una estación eléctrica, un post, o lo que sea, para que alimente de electricidad. Y que en ese cuadro de ese, por ejemplo, un cuadro de fábricas van a fabricar en granaje. Otro va a fabricar, no sé, el tipo electrónico avanzado, ¿vale? Entonces, de esa forma, solo habría que poner la entrada de un material, y ese cuadrito iría fabricando solo, eso y lo podríamos llevar a todos lados. De esa forma, ampliaremos nuestra fábrica y lo haríamos de una forma un poco más sola. ¿Qué es como lo voy a hacer? Pues voy a crear primero aquí uno, ¿vale? A ver, yo creo que por aquí puede estar bien otro. Bueno, aquí está el agua por aquí. Crearlo por aquí. Y luego ya lo desmontamos. A ver. Sí, aquí. Y lo desmontamos. Voy a crear la fábrica ya. Para que no... Para que no tengamos que estar esperando. Aquí faltan más radiacero. Deberían llegar hasta aquí para que esto fabrique... Vamos a ver si lo averiguamos como yo quiero. Vamos a ver. Vamos a ver. Fábrica. Esta es la idea. Ahora, cuando tengo alguna sustitución eléctrica. No, pues la voy a coger de aquí. Si encuentro donde lo estaba fabricando. Bien. Aquí mismo, ¿vale? Vamos a quitar los árboles. Cuando veáis... Igual no habría entendido muy bien la idea que tengo. Que explico como yo he procedado. Pero cuando veáis como lo voy haciendo. Pues entenderéis más o menos lo que quiero. Entonces... Seis. Vamos a dejar aquí un hueco. Logramos así. Así es más o menos lo que quiero hacer. Entonces, por ejemplo. Me voy a centrar en fabricar el circuito electrónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la investigación está por acabar en cuanto acabe. Voy a decir que hay. De momento... A ver. Necesito más pobre. Ya, la placa de hacer. Necesito mucho. Bueno, aquí hay un fallito. Aquí hay un pequeño fallo. Lo vamos a intentar seleccionar ahora. Ya, deben de atraer mi placa. Vale. Hemos terminado la mejora de capacidad de los robots. Y vamos a investigar los módulos de velocidad. ¿Qué son los módulos de velocidad? Pues mira. La fábrica. Vean que podemos meter un módulo. ¿Vale? Y de momento solo podemos fabricar el módulo de velocidad. Aquí tenemos el módulo de productividad y el módulo de eficiencia. ¿Vale? El de eficiencia lo que hace es que reduce el consumo. Lo pone aquí. El de productividad aumenta la capacidad de producción. Es decir. Si tú antes metías una placa de acero y sacabas un engranaje. Con este metes una placa de acero y sacabas un engranaje. Más productivo. Y de velocidad lo hace más rápido. Yo normalmente le suelo meter de velocidad y de productividad. De eficiencia o no. Porque para eso ponen más placa solar. Más paneles solares por toda la zona. Y listo. ¿Vale? Entonces. Vamos a investigar el de... El de productividad. Y darnos cuenta que para fabricarlo necesitamos. Lo de fabricar, fabricar, fabricar. Mucho mejor dicho. Parece un trabalenguas. ¿Vale? Y bueno. Digamos que vamos a sacarlo aquí. Entonces. Módulo de velocidad. A ver. Vamos a mirar antes. Este necesita unidad de procesamiento. Y todo. Todo ya. Necesita. Hacido sulfúrico. Hacido sulfúrico. De los dos circuitos. Entonces. Por ejemplo. Este va a fabricar los rojos. Este va a fabricar los verdes. Plástico. Verde. Que lo recojo de aquí. Otro. Y esto. Vale. Y esto. Entonces. Aquí voy a fabricar este. Tú vas a fabricar este. El plástico. Es carbónidad natural. Y este es el más complicado. Porque debería de traerlo. De otro sitio. El plástico. Pero bueno. Me vale. Entonces. Este. Tú vas a fabricar. Esto. Así ves. El sulfúrico. Y esto. ¿Vale? Y esto le va a poner. Este también. Que se fabrica los rojos. Y también. Que se fabrica. Los verdes. Aunque se necesitaría más. Uno. Verde. Dos. Y tres. Este también. Este me necesita. Otro verde. Para el mismo. Dos. Y tres. Bien. La tiempo. De otra. Lo he puesto aquí. Vale. Y dos fábricas más. Que no tengo. Ya hemos investigado. Eso. Porque es un colecidano. Vamos a mejorar. Entonces este. Vamos a ir a coger placas de acero. Que necesito muchísimo. Muchísimas. Mira que me parece que están. No hay tantas. Tenemos que traer más hierro. Ya mismo. Creo que en el. Si no es en este capítulo. Lo haremos en el siguiente. Vale. Porque. ¡Eh! Mira. La cinta azul es tan rápida. Que en las curvas no puedo gustarla. Vale. La roja y la amarilla. Pues sí. Pero la actividad. Ya es que le has partido de no meterse encima. En dirección contraria. Vale. Así. Y vamos a fabricar. Y bueno. Los módulos de velocidad. Cuando los mejoramos. Van a decir que es más recurso. Así que. Vale. Aquí. A ver. A ver. Que vea yo esto. Yo creo que así. Mira. Digamos que. Este va a ser nuestro módulo. Luego. Haremos un plano. Y cogemos todo este cachito. Este cuadrado. Vale. Y en principio. Eh. Aquí. No sé. Cómo organizarlo. Y quitar este. Y poner que se fabrique. Otra cosa. Y poner que se fabrique. Eh. Esto. Vale. Perfecto. A ver. Voy a moverlo. Todo aquí. Vale. Mirad. Es. Por aquí va a entrar. El cobre. Vale. ¿El cobre? Muy bien. Por aquí. Entra el cobre. Entonces. Luego. Eso. Esto soltara. El cobre que se fabrique. Junto con la placa de acero. Vamos a hacerlo así. Para ahorrar espacio. Vale. Vale. Vamos a tirar esto. Vale. Voy a darle electricidad. Pues no me va explotando la gacha. O sea. Por aquí entra el cobre. Por aquí vendrá la placa de acero. Por tanto también. Vale. Tendremos aquí. Eh. Estas dos cosas. Para fabricarnos. Estos. Vamos a hacer. Un bracito más. Este la podamos sacar por aquí. Para que entre. Aunque este también necesita. Un bracito. Un bracito. Un bracito. Un bracito. Para que venga solo por esta línea. Por aquí. Placa de acero. Y aquí. Ya no tengo. Cinta. Por Dios. Vamos a ver. Vamos a coger la cinta. Aunque ya va la roba. ¿Ves? Ahí ya la cojo yo. Y vamos a ver si me he hecho aquí. Bien. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo. Por aquí hemos dicho. Placa de acero. Y esto. Y esto. Por aquí saldrá. Lo hace. Cuidado. A ver. Bien. Si. De todas formas. Esto. Si necesita. De aquí. Con las placas de acero. Bien. Esto. Y lo sé. Tutor. Tronico. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Tendrán que venir. ¿Cuál? ¿Por aquí? Bien. Creo que ahora sí. Vale. Si no me equivoco. Por aquí vienen. Placas de acero. Y placas de cobre. Esto cogerá. Las placas de cobre. Y por aquí. Dejará. En la parte de arriba. Las. En la parte de arriba. Aquí. Dejará. De cobre. Los jablos de cobre. Aquí se pondrán. En la parte de abajo. Y esto. Necesita cogerlos. Entonces. Por aquí. Puedo poner. Este aquí. Y otro. Boracito rojo. Para que los coja. Esto también. Aparte de la placa. Vale. Perfecto. Luego por aquí. Vendrán. La. Circuito electrónico. Que los dejará. Estos. En la parte de arriba. Y las gotas de cobre. Vale. Lo voy a hacer. Vale. Ahí. A ver. Sí. Y necesito también. Plástico. Bien. Lo vamos a poner. Así. Esto no necesita plástico. No. Vale. Yo creo que sí. Te lo puedo ver. Lo voy a ver. Si tengo. Un par de cofres. Para probarlo. No. A ver. Usted. No tengo. Ahí. Ahí. Vamos. Ahí. Ahí. van funcionando, vienen todas las alertas por aqui, vamos haciendo la paga de puestas así voy a sacar las placas de acero y las voy a poner aquí en el cofre esto lo hay que hacer que por aqui entre estos dos materiales y ya esta ya va saliendo por aqui y vamos creando nuestro modulo luego a este modulo por ejemplo le puedo mover donde yo quiera y puedo crear si necesito producir mas lo que sea pues solo tengo que moverlo al vale, esto esta creciendo de aqui necesito necesito placa de acero y de esto que ya la he soltado toda en en los estos la voy a coger de aqui mismo vale vamos a ponernos aqui voy a coger una poca de aqui voy a coger una poca mas, voy a encerrar y vamos para abajo y van ahora necesita plástico y esto una vez que la metamos el azufre y lo rojo que es el grande aqui pues ya tendremos nuestro nuestra de esta fabricada vale veis como funciona el modulo y eso es mas o menos eso no tiene mas complicaciones vamos a quitar esto y esto esto y esto y esto y ya esta asi con esta forma de cruz aqui podria haber puesto en esta esquina u otra fabrica pero para este modulo no hace falta en todo caso para otros para otros veis que la tabla que bien funciona para esta placa dentro aqui podria poner incluso como esto fabrica mas rojo lo que necesaria podria poner incluso si esta la llevo por aqui a ver si termina de hostigar eso y lo meto con y lo meto con con estos dos vale y bueno eso era lo que tenia pensado para hoy luego yo lo que tengo pensado es crear muchos modulos de estos y poniéndolos por todos lados y con una linea porque no a ver los robots vale estan muy bien pero para cuando te pillas es muy complicado llevar lineas y tal pero tu hace por ejemplo una fabrica asi en plan modulo que fabrique pues no se un chisme recto vale divisores y con una que le metas los recursos pues te los va a estar sacando vale y hay otra jugada si la voy a hacerlo asi con linea vale como va a hacerlo y si hace con robots como esto bueno no se a mi me parecio curioso hacerlo asi lo vi en un video por ahi y digo vea lo voy a probar y lo enseño aqui para vosotros y no tiene mas es un muy bien video y va a ser tranquilito aunque creo que vamos a atacar por aqui a ver o aqui no vamos a atacar a esta base y aqui viene porque aqui hay bastante bastante a cero aqui todavia no he visto a cero y me interesa porque como vereis aqui ya viene post lo vamos a ir para allá atacamos y una vez que termine el ataque lo vamos a ver primero vamos a coger municio tanto para las capsulas de veneno que solo tenemos aquí 5 como rayo 29 mas que de sobra vamos a coger vamos a coger municio tanto para nosotros que usamos las capsulas de veneno como pro de chile que conmigo partan aqui azules por que no produce esto circuito placa de acero si partan placa de acero la que necesito traer acero una foca pincha bueno lo vamos a dejar a ver si se recupera empiezan a salir las investigaciones y aqui tengo otro 112 16 vamos a cargarnos este tanque capsulas de veneno carbón ya tiene carbón de sobra bueno vamos y vamos a atacar procurando no chocarnos con nada este ya se ha parado vamos vamos para allá me gusta ir asi con las armas cargadas para que no por si vea abajo aparecen por aqui o algo porque la radar hay un punto en que ya no va a ir haciendo a ese que no se puede y las trenes de aqui van solos aunque el de petrullo creo que lo he dejado parado y aqui un poquito de acero que bueno si lo podriamos coger pero este por aqui a la derecha y mas hay mucho mas interesa para hacer algo aqui tenemos ya esto lo vamos a sacar a sacar aqui y ya dirais porque estas chocado loco porque chocando tambien se matan las bases estas del alien pero fijaos los demás mataban pues que hasta cuidado de no abusar vale bueno veis que pasando el tanque justo por encima de los estos también coge los dos paquetes estos alienígenas y vamos a llegarnos aqui ala la manera de romper los las piedras me ha dado un vistazo para que no ha de nada de cerca de la base esta me ha parecido ver aqui si aqui hay una aquí hay una base si he cogido otro tanto y por aqui arriba se que hay otra pero ya tengo ya estado bien si mire uno bueno esta mi la 16 un poquito vamos a llegar abajo esta 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 noche y bueno este capitulo asi un poquito aburrido estoy enseñando como va a ser el modulo el tema de la refineridad que asi que me llevó algo mas de tiempo pero bueno tengo un problema grabando como ya he dicho y no pude hacer mucho mas así que lo siento mucho y nada, os vamos a dejar por aquí si os ha gustado podéis suscribir al canal espero que sí le dais un like, que os ha gustado mucho y os suscribir para ver más videos de Bastorio y os comentaré que tengo por ahí una creo, tengo que probar porque bueno, el Steam ya sabes como es, tengo que instalarme el Stellaris, un juego que salió ayer y estoy grabando ayer en luna y bueno, un juego en plan estrategia, balástica está bastante bien lo he estado viendo en videos y me gusta bastante los juegos y nada, puede que empiece a grabar una serie también un poco de Bastorio y así tenemos más contenido en el canal, y nada, si os gusta darle un like, suscribiros al canal y nos vemos saludos al mar, chicos